Hola, ¿qué tal? Yo soy Yanji Plata y te doy la bienvenida a mi canal. En este tutorial vamos a aprender a tejer estos hermosos guantes sin dedos en punto estrella y como siempre el patrón escrito lo encuentras en mi blog, la dirección te la dejo en la caja de descripción. Vamos a utilizar un ganchillo de 5.5 milímetros y una lana de grosor mediano que se ajuste a este ganchillo. Bien, para empezar vamos a realizar un nudo corredizo, envuelves la lana entre tus dos dedos o puedes utilizar solo un dedo si te parece más cómodo, lo envuelves de esta manera, abres un poco, insertas el ganchillo y tiras de la lana para ajustar el nudo, de esta manera. Si deseas apretarlo un poco más, toma la parte más larga de la lana y tira un poco más de ella. Para iniciar el punto elástico que rodeará nuestra muñeca, vamos a realizar 7 cadenas. Nos saltamos la primera cadena y en la segunda realizamos un punto bajo. Insertas el ganchillo, haces una lazada, te deben quedar dos aros en el ganchillo, tomas de nuevo una lazada y lo pasas por entre los dos aros. Así completas tu primer punto bajo. Vamos a repetir estos puntos bajos en las 5 cadenas siguientes. Recuerden, un poco más, vamos a repetir los 3 cadenas sobre el ganchillo, tomas de nuevo una lazada, te deben quedar en la lana y te bendemals. Al terminar nuestra fila, hacemos una cadena, volteamos el tejido, y vamos a continuar haciendo puntos bajos, pero utilizando solamente la parte de atrás de la cadena. Para conseguir un mejor acabado en los extremos, el primero y el último punto de cada fila, los vamos a realizar completos, es decir, utilizando las dos partes de la cadena, y los puntos intermedios los haremos utilizando la parte de atrás de la cadena. Vamos a continuar repitiendo estas filas hasta lograr el largo que necesitemos para envolver nuestra muñeca. Yo tejí 19 filas. Dependiendo del grosor de lana que utilices, van a ser más o van a ser menos filas. Una vez completemos estas filas, vamos a unir los dos extremos con punto deslizado. En un extremo vamos a tener dos argollitas, y en el otro vamos a tener una argollita. Pasamos el ganchillo por entre las tres argollitas, y finalizamos con punto deslizado. Repetimos hasta terminar la fila. Para lograr una costura invisible, vamos a dar vuelta al tejido. Hacemos una cadena, y tejemos puntos bajos alrededor de toda la vuelta. Y en el que estamos haciendo, vamos a dar vuelta al tejido. cerramos con punto deslizado. Y ha llegado el momento de hacer nuestro punto estrella. Tejemos tres cadenas. En la segunda cadena insertamos el ganchillo y hacemos una lazada y sacamos. Repetimos en la tercera cadena, insertamos ganchillo y sacamos. En el punto de inicio de la cadena insertamos ganchillo, hacemos una lazada y sacamos. Igualamos las lazadas para que el punto nos quede a la misma altura. Y repetimos en los dos puntos siguientes. Insertamos ganchillo, lazada y sacamos. Debemos tener seis aros en el ganchillo. Hacemos una lazada y pasamos por entre todos los aros. Cerramos con una cadena. A continuación nuestro punto de inicio será este hoyito que quedó luego de cerrar con la cadena. Insertamos el ganchillo, hacemos una lazada y sacamos. En medio de los dos últimos aros aros del punto anterior, insertamos el ganchillo, hacemos una lazada y sacamos. En el punto donde finalizó nuestro punto estrella anterior, insertamos ganchillo, hacemos una lazada y sacamos. y repetimos en los dos puntos siguientes. Contamos que tengamos seis aros en el gancho, hacemos una lazada y pasamos por todos los aros. cerramos con una cadena. Cerramos con una cadena. Repetimos alrededor de toda la vuelta este mismo punto y nos vemos al finalizar. el último punto de cada vuelta lo vamos a finalizar en la cadena con la que inició esa misma vuelta. de esta manera. Con esto evitamos que nos quede un hoyo en medio de estos dos puntos. Cerramos con punto deslizado. Hacemos una cadena y esta vuelta la realizaremos en puntos bajos. Tomaremos como punto disponible cada argolla que forma parte del punto estrella de la vuelta anterior. Cuando hayamos completado cuatro vueltas de punto estrella es momento de medirnos nuestro guante para tomar la medida del espacio del dedo pulgar. con la palma abierta acomodamos el guante y con un marcador de puntos o con una lana de otro color vamos a marcar el inicio y el final del espacio que vamos a destinar para el dedo pulgar. en esta vuelta nos corresponderá hacer puntos bajos. entonces realizamos puntos bajos alrededor y cuando lleguemos al marcador levantaremos la cantidad de cadenas que necesitemos para formar este espacio. En mi caso serán cuatro cadenas al llegar al otro marcador realizamos un punto bajo y continuamos tejiendo puntos bajos alrededor de toda la vuelta. así deberá quedarnos y continuamos haremos una vuelta más de punto estrella y finalizaremos con tres vueltas en punto bajo hasta llegar al largo deseado. y así hemos terminado nuestros guantes sin dedos o mitones si te gustó este tutorial no olvides darle like suscribirte y compartir si te gustó este video.